Bueno, cancha universitaria, estamos con Matías Fortuny, uno de los terceras líneas de la primera de la U. Bueno, Matías se venció hoy 71 a 15 a tiro jugando local, ¿cómo viste un poquito el partido? Y la verdad que estuvo duro, todos los partidos en el regional son bastante duros, pero logramos imponer nuestro juego y creo que hay que seguir mejorando cosas y puliendo detalles. Así es, se vio en los 80 minutos con la U con la pelota, se vio muchos traídos los tres cuartos, los Favar también acompañaron y bueno, estos partidos sirven para sumar puntos, bueno, para fortalecer al grupo. Sí, sí, sirve mucho y suma mucho, como vos decís, fortalece al grupo y la verdad que está bueno, está bueno, hay que seguir así. Bueno, ¿cómo va ese partido del martes ante Santiago de la Utena y hay que viajar a la vecina provincia? ¿Cómo ves este partido? Hay que descansar, ahora en estas horas serán vitales. Y como te dije, todos los partidos en el regional son muy duros y más, más si hay que viajar a Santiago, es un muy buen rival y lo veo bastante duro, pero como te digo, está bueno el grupo y seguimos mejorando y puliendo las cosas. Bueno, ¿cómo vas viendo la buena esta regional? Se venció en una primera fecha el INSE, luego hubo otra victoria, bueno, luego se perdió lamentablemente ante la Utena y la semana pasada y hoy se vuelve a vencer a tiro, así que bueno, van bien, sobre todo sumando puntos, ganando, bueno, más allá del traspié de la semana pasada. Y lo veo lindo, lo veo lindo, ojalá sigamos así y paso a paso. Bueno, a nivel personal, ¿qué significa estar en la primera de la U? Hay que mantenerse, no cuesta un poquito, pero bueno, vas bien, ¿no? Y la verdad que un orgullo, es lo que siempre soñé y sí, a full para mantener el puesto. Bueno, ¿qué significa también jugar con tu hermano Diego? Están ahí compartiendo, ¿no? En una primera de la U debe ser el sueño cumplido. Sí, un sueño, otro sueño cumplido porque es un ejemplo, para mí lo tengo como un ejemplo y es una persona a la que sigo y la verdad que es un orgullo también, muy bueno. Bueno, para finalizar, ¿cómo vas viendo esta regional? ¿Cómo vas viendo el nivel de los distintos clubes que hay en la cancha? Sobre todo los partidos que vas jugando, también jugaste en el Bambi, ¿no? Con algunos equipos de primer nivel. Lo veo muy duro el regional, pero se puede, se puede, vamos bien y como te digo, ojalá sigamos así. Y bueno, lo veo bien. Bueno, muchísimas gracias Matías y a descansar.